Ah, como decís, maravilloso. Sí, perfecto. Maravilloso. ¿Cómo te llamas tú? Soy Héctor Portillo. Encantado. Vengo de mi canal que se llama Caja de Películas. Caja de Películas. Sí. Ok, Héctor. Te vas a enterar poco a poco que yo soy polvo en tu audiencia. Yo soy huesos amarillos totalmente. ¿En serio? Qué bueno. Negro. De hecho, la primera muestra. Te tenemos un pequeño regalo. Uy, no me digas. Yo me acuerdo perfectamente que tu número uno psicópata siempre fue Freddy Krueger. Uy, papá. Muchas gracias, Héctor. Así que, para ti. No sé si tengas espacio todavía en la maleta. Claro que lo tengo, pero y por esto todavía muchísimo más, Héctor. Esperamos que te guste. No tienes idea de lo mucho que me gusta. Sí, nosotros de Pelimpostoy, de Caja de Películas, un regalo para ti. Está genial, hermano. Mil gracias. No, de nada. Un placer. Un ídolo. Ahorita nos va a tocar discutir de él. De él. Gracias, pa' de verdad. No, muchísimas gracias a ti. De verdad, pa' de. Muchas gracias. ¿Podemos empezar? Qué tremendo regalo. Qué bueno que te gustó. Me encantó. Es un pequeño soborno para que la entrevista salga. Seguro que sí. Perfecto. Ahora te da ganas. Muy bien. Mira, primero que nada, algo que siempre me impresionó desde secundaria eran los videos donde te ponías frente a la cámara y hablabas de política. O hacías recomendaciones. O Dross cuenta tres historias de terror. Porque solamente eras tú, frente a la cámara, con poquita edición, una música de fondo. Correcto. Y eran videos largos, como 20, 25 minutos. Yo me los echaba completitos. Y estoy bastante seguro que no era el único. Y sabes, con eso he dicho, ¿dónde crees tú que sacaste tu habilidad para hablar? O mejor aún, para entretener. Para entretener. ¿Sabes qué? En la época del 240p, el YouTube más primitivo del año 2007. Pues me acuerdo. Algo así. Yo vi a un blogger chileno hablando. Era un tipo como de 50, 60 años más o menos. Y le estaba hablando de Chávez. En aquel momento de Chávez. Y me gustó tanto que yo dije, caray, me gustaría poder desenvolverme así. Me gustaría muchísimo poder hablar como habla él. Poder hacerlo. Y comencé a grabarme a mí mismo, pero sin subirlo. ¿Era práctica? Era práctica, correcto. Entonces tenías que practicar la dicción. Tratar de matar el acento lo más que podías. Ok, ok. Claro, para que le llegara todo el meme. Entonces tú no fuiste nunca un natural. Sí, sí, sí. O sea, básicamente poco a poco y se logró. Y hasta que finalmente logré hacer mis propios trabajos. Mísimo, buenísimo. Y eso ha evolucionado poco a poco. ¿Cómo logras captar a la audiencia así? Todo lo que conlleve práctica te hace mejor. Desde el arte hasta poder hablar. ¿Hubo algún momento donde tenías miedo de estar frente a la cámara? No, porque el internet fue cambiando lentamente. Claro. Yo me acuerdo que en el, me da pena decirlo, pero en el año 1997. ¿Y cuando nací yo? Claro, cuando comencé mis incursiones en internet. Muy bien. Qué horror. Uno creía que si mostrabas tu cara en la época en que tú naciste, te iba a salir un asesino serial designado para ti en internet. Fíjate que ahora es todo lo contrario. Ahora es la sobreexposición, pero atendí de broma. Antes era peligroso, ¿verdad? Entonces por eso yo me puse el sombrero y los lentes. Para que no me reconociera nadie. Entonces debiste haber escuchado esta historia varias veces incluso. Y bueno, luego eso quedó así. Entonces bueno, por ahí vino. Y mira, ahora que mencionas del mundo de YouTube, hoy en día pareciese como si todo fuera controlado por los influencers o los youtubers, ¿cierto? Pero yo siento que este es un concepto que las generaciones más antiguas todavía no procesan por completo. El hacer videos en internet, para resumirlo en extremo. Siento que ellos siguen asociando el éxito con las profesiones más tradicionales, como ser abogado, doctor, ingeniero, etcétera, etcétera. Yo sé que tú tienes tu título de periodismo. Sí, correcto. Y quisiera saber, ¿hubo algún momento donde empezaste a dudar ya sea de la escritura, de YouTube, del blog o del internet en general? Y consideraste a lo mejor ir por algo más tradicional. Por algo más, mira, no. No, amigo, ¿sabes por qué? Porque yo entendí desde ese primer momento que esto era una ola y que había que remontarla. Inmediatamente. Una de las cuestiones más importantes de la vida es estar ahí. Claro. Eso es una clave de la éxito, estar ahí. Por más que no te guste, tienes que estar ahí. Y mira tú por donde hoy todo el mundo quiere. ¿Todo el mundo quiere? Y todo el mundo quiere. Pero haber estado en la ola cuando empezó fue muy importante. Claro, tú eres como uno de los fundadores, por así ponerlo. Claro, no, no. Es que cuando algo empieza tienes que estar ahí, hermano, tienes que estar ahí. Estuviste en el momento indicado. Como lo primero que estuvimos y que estuvieron en Instagram cuando no era un centímetro. Claro. Y ahorita se está comiendo todo el mundo. ¿De eso? Claro, es importante. Es que de hecho eso es una máxima no para internet, para el mundo de los negocios, para todos. Porque agarra más experiencia, porque sabes y ahorita está sobrepoblado el mercado. Claro, entiendo. Y bueno, cambiando un poquito el tema radicalmente, debido a que mi canal es acerca de películas, no me perdonaría si no le pregunto a otros cuáles son las películas que él ve, qué es lo que te atrae. Mira, aunque escasea terriblemente, me gustan mucho las películas de terror. Claro. Claro, que una buena película de terror es muy, 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 muy difícil. Hoy en día, imposible. Claro, muy difícil de conseguir hoy en día, muy difícil. La última que a mí me gustó particularmente, hay dos. It Follows. Ah, no he tenido la oportunidad. Tienes que verla, es muy buena, es muy original, muy original. Y también una que se llama Cam. Ah, Cam, cuenta bloqueada. Sí, de la Camgirl de Netflix. Muy buena, porque es una historia, porque el terror es cosas con las que tú te sientas identificado, que dices, Dios mío, no, esto a mí no, por favor. Me podría pasar. ¿Me entiendes? Me podría pasar. Y esto es una historia de terror del siglo XXI, pero muy del siglo XXI. Que te roben la identidad, ¿verdad? Está muy buena, está muy, muy buena. Entonces esas son dos películas que yo recomiendo de todo corazón. Fantástico. Que no son tan vintage como las que yo me podría pasar la tarde hablando. Esto es el amigo Freddy, claro. Y sabes, yo tengo entendido que tú no eres mucho de ir al cine, que es muy rara vez cuando vas y compras un boleto. Cuando pienso que vale la pena. Claro, ¿qué características tiene que tener una película para que convenzca a Dross de que, ok, vale la pena ir a sentarse al cine? Un buen director. Un buen director. Que sea uno de los grandes. ¿Alguno que te guste? John McTiernan, Stanley Kubrick, que para descanse. Por supuesto. Uno de los pelmazos que está en tu lista. Uno de los pelmazos que está en mi lista. De acuerdo bien. Uno grande. Por supuesto, está siempre James Cameron, que es muy competente, que es muy, muy bueno. De los mejores. Y es un tipo, sí, claro, que lo está dando todo ahora para que su película vuelva a hacer mover al mundo. Aunque él ha perdido muchísimo, muchísimo, lamentablemente. ¿Cómo se llama el director del octavo pasajero de Alien 1? Ah, Ridley Scott. Ridley Scott. Ridley Scott. Sí, no se reconoce. Y el tipo ya está bueno. ¿Te gustó Alien Covenant? No, para nada. No, verdad. No, horrible. Pero hay unos que no pierden nada con la edad, como el de Mad Max. Oh, George Miller. Claro, George Miller. Seguió con el toque. Claro que sí, que tiene como 90 años casi. ¿Películas de puercos o? Hasta mejor. Hasta mejor todavía. Sí, sí, sí. Furia en el camino. Todos esos directorios, o sea, sale en una película de uno de ellos y la voy a ver. Y la tengo que ir a ver porque sé que va a ser algo bueno. Los actores me saben a mierda. ¿A ti no te llama la atención ningún nombre? Hay unos que respeto mucho, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, porque de ser un muñequito de torta se ha convertido en un tipo que además tiene una ética muy grande para elegir películas. Sí. No es como estos otros puercos que salen en lo que sea. Cualquiera, para conseguir dinero ya. Para conseguir, no quiero decir nombres, pero hay unos que son ya ridículos, que alpachino. Le pagas y te sale hasta... Me imagino que Jack and Jill te estás refiriendo. ¿Ah? Jack and Jill. Hay muchas películas que son una guarrada, que son una estupidez. Claro. Pero porque lo respeto, pero para mí una película, papá, es el director. Por supuesto. Y ya está. Y mira, hablando de como gente que admiramos, tú iniciaste mi vicio por Stephen King. Por tu culpa, tengo como 30 libros en mi librero. Qué bueno, qué bueno. Y sabes, yo sé que tienes a mucha gente que admiras, de escritores, pero quisiera saber de dónde encontraste ese amor por Stephen King, porque siempre lo recomendabas, pero ¿cómo surgió todo? ¿Cuál fue lo primero? Porque yo de niño leí una antología de cuentos de terror, y había muchos. Había uno que yo quiero mucho, que es Cliff Barker, que es mucho más fuerte que Stephen King. Bueno, Cliff Barker, ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo? El tipo de los clavos en la cabeza. ¿Ah, Pinkhead? Sí. ¿Sabes qué? Está Freddy, está Jason, pero Hellraiser es mucho más fuerte. ¿Tú prefieres Hellraiser? No, 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 por preferirlo, es mucho más fuerte. No sé si has visto las películas. No he tenido la oportunidad. La una y la dos. Mira, son ocho enteras. Son mucho más fuertes. Entonces, ahí conocí a Stephen King, y empecé a leer más de él, y bueno, después, The Stand, El Resplandor, Los Tommyknockers. ¿Y tú piensas que todavía hoy en día hay libros que valen la pena leer? Lo nuevo que vas sacando. Por supuesto, Stephen King, de hecho, se está haciendo mejor. Para mí, el mejor libro que él ha escrito. Tengo unos preferidos. Mis preferidos son El Resplandor, It, pero el mejor libro que él ha escrito, independiente, porque tú sabes que tú puedes tener una película preferida, pero sabes que... Objetivamente, es mejor. Pero objetivamente, tú sabes que El Padrino es mejor. Sí. Objetivamente, tú sabes que Ciudadano, que es mejor. No es tu preferido, pero objetivamente. Objetivamente, el mejor libro de Stephen King es nuevo. Es uno de Kennedy. Mi libro favorito. Ese libro es muy bello. 22 del 11 al 63. No me enteré. Es bello el libro. Y está justo en el corazón. Y al final estás llorando. Sí, sí, sí. Es bello. La historia es bella. Hermoso el libro. No es mi libro preferido, pero es el mejor. Es mi preferido. Claro. Es el mejor. Se te hace lo mejor. Sí, 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 sí. Hay unos que entran en un declive y se van a la mierda. Hay otros que se hacen mejor. Y fíjate tú que ese libro que es tu preferido, y para mí es el mejor que ha escrito nunca, de ser más famoso que los de siempre, que es el que tiene que tener los huevos ya aquí, de que le nombren ahí, de odiarlos ya. Que por cierto, en ese sale Pennywise. Sí, que viajan a Derry. Sí, señor. Igual, que hay una chimenea y como que algo le estoy llamando a Jake P. Hay algo ahí, sí. Sí. Pero fíjate tú, sí, sí. Él supo construir un buen metaverso. Pero de hecho, ahorita estoy leyendo la Torre Oscura, vos en el quinto. Muy bueno. Vas por el quinto. El quinto me gustó mucho. Para mí el tercero fue mi preferido. Los lobos de cala, creo. Los lobos de cala. Sí. Y el tercero fue mi preferido. Tercero, perfecto. El del tren. De las adivinanzas. Sí, qué villano tan siniestro. Buenísimo. Me encanta Stephen King. Y bueno, otra cosa para mencionar, retomando un poquito el pasado. Algunos de mis videos preferidos tuyos fueron aquellos donde mencionabas asesinos o psicópatas. Ya sean ficticios o reales. Ya que contigo supe quién es Michael Myers, pero también quién es Ted Bundy. Ajá. Entonces, mientras más he crecido y me he empapado con estos temas, me da cuenta que a la gente le encanta todo esto. Le fascina, sí. Sí. ¿Tú por qué crees que la gente admira o incluso llega a amar a gente tan peligrosa como esta? La verdad, no sé, es extraño. Es extrañísimo. Sienten fascinación por los asesinos seriales. Creo que es porque en el fondo son personas que se destacan, incluso dentro de lo que es el mal. Y así como hay personas que admiran a gente que hace una gran canción, a un Elton John, que es un gran compositor, hay otros que admiran a este tipo porque creo que los idealizan de alguna manera que no se merecen, pero no por lo moral, sino porque luego un asesino en serie lo estudias bien y es un tipo que está complicado, patético, horrible. Y bueno, ya creo que para terminar, porque nos estamos pasando un poquito de tiempo, quisiera compartirte que el mejor consejo que me dieron para iniciar mi canal de YouTube fuiste tú. Sí. En un video de hace siete años tú dijiste, la clave para ser exitoso en YouTube es ser constante. Es ser constante. Sí, correcto. Constante, tú me dijiste eso y gracias a tus palabras quizá podría llegar al primer millón de suscriptores este año. Seguramente que sí, mucho más. Muchísimas gracias. Y bueno, Dross ha cambiado, ha evolucionado y ha hecho un montón de cosas. Ahora, ¿cuál sería el consejo que podrías darle a todas las personas que nos ven que quieren ser youtubers y quieren ser exitosos en esto? Que quieren ser exitosos en eso. Bueno, sigo con lo de la constancia. Constancia es importante. El camino hacia el éxito está lleno de baches, está lleno de patadas en los huevos, está lleno de mucho dolor y lágrimas, está lleno de sudar sangre, está lleno de sacrificios, es algo sin... bueno, por eso es que casi nadie puede lograrlo. Pero no solamente para YouTube, para cualquier cosa en la vida. Es un axioma, es algo que va a pasar. Tú quieres algo grande, pero el universo te va a pegar más duro que la vida, como dice Rocky, y te van a entrar de coñazos y de putazos hasta que finalmente lo logres. Y lo vas a lograr, no porque hagas méritos y el universo diga, ay, vamos a hacerlo, pobrecito, sino porque te haces, tienes experiencia. Te haces fuerte. Exacto, y finalmente lo logras. Esa es una advertencia. Hay que ser constante, pero te van a pegar muchísimo. Siempre ser de piel gruesa. Claro, hay que ser de piel gruesa, piel de cocodrilo o piel de tiburón hasta que finalmente lo logras. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti, hermano. Un placer en verte nuevamente. Un gusto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¡Coño!